En un mundo lleno de posibilidades, Héctor García se encuentra en busca de un empleo. Hola que tal y buen día, mi nombre es Héctor García, mi profesión diseñador gráfico y animador, audio y video productor, he aquí mis datos personales. Mi objetivo hacia esta compañía es usar mis habilidades creativas, experiencia y además mi dinamismo. Detalles de mi educación empiezan desde acá. En otros conocimientos también te puedo compartir excelentes relaciones interpersonales, además de liderazgo dinámico, responsable y con iniciativa. También obtengo sólidos conocimientos en lo que son las plataformas de Windows y Mac OS. Una de las cosas que me gustaría compartir es mi experiencia laboral. He aquí unos detalles. ¡Suscríbete al canal! Desde ya les agradezco su tiempo y su atención y espero les haya gustado mi propuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!